Los campeones del mundo aterrizaron en Argentina. El avión que transportaba al albiceleste llegó la madrugada del martes al aeropuerto internacional de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires, procedente de Catar. Lionel Messi y compañía pasarían la noche en su centro de entrenamiento y durante el martes, declarado festivo por el gobierno, los jugadores darían una vuelta por el centro de la capital para festejar junto a los aficionados su tercer título mundial.